Buenos días. Hoy sí nos despertamos temprano para ir a Pilates porque vamos a ir a Pilates a las 7 y después me voy a danza. ¿No están todavía ni ese día? Hoy en danza tenemos como una actividad en una clase, entonces tenemos que elegir un outfit negro. Y pues les voy a enseñar qué outfit elegir. Primero que nada tengo este leotardo negro que amo, entonces yo creo que voy a usar este. Obvio, las mallitas no pueden faltar y este short que uso casi todos los días porque lo amo. Por cierto, se lo robé a mi hermana, pero ella no tiene que saber eso. Y así quedó el outfit. Vean, se ve muy bonito. Ah, nos falta una cosa. Calcetita. Ay, me tronó algo. Wow, calcetitas negras. Vean como las calcitas negras le dan como otra cosa al outfit. Ahora hoy me quiero llevar la instax para tomar unas fotos en clase. Es que de verdad soy adicta, vean esto. Todas estas son las instax que he tomado. Y lo quiero pegar en esta pared, pero pues aún no estamos arreglando el cuarto, entonces ya lo he hecho. Pero ajá. Y acá en esta parte tengo estos ferreros rocher que escondí. Porque me toca esconder las cosas y si no mi familia se lo come. Llegamos a Welchik Pilates y vamos a tomar la clase. ¿Se logró? ¿Cómo estás? Dios, no puedo controlar las piernas. O sea, me tiemblan. Según yo iba a estar tranquila a clase. No se me pueda levantar mañana. Así. Pero lo logramos. Ahora mi pregunta es, ¿vamos a ir por el Starbucks que nos merecemos? Sí. Paquete de la tecla. Ya están nuestros Starbucks. Yo pedí un berry cream y... No, un berry yogurt y pan y un latte. Se escribieron bien el nombre. También. Y una carita feliz. Ahora nos estamos tomando nuestras bebidas en el coche. Porque no queremos compartirles ni decirles a los demás que vinimos a tomarnos una bebida. Este será un secreto entre ustedes y nosotros. Ay, de hecho ya llegamos a mis clases de danza. Pero como aún tengo tiempo, me lo voy a acabar. Oigan, mi mamá me está enseñando ahorita fotos de cuando eran jóvenes. Digo, sigue siendo joven, pero más joven. Más todavía. Era muy astércico. Ahí está. Vean, es como ver una foto como de rebelde en la vida real. Ahí está mamá. Y allá está papá. Mamá de nuevo. Y ahí está mi papá. ¿Pueden creer que tenía mi edad y se veía más grande que yo? En el día, encontrar algo para desayunar. Sigo sin despertar todavía. Y ya no hay lo que es fácil. O sea, cereal. Alguien fue a Starbucks. Y no me atajero, no. Qué grosero. Claro, este es bien. O sea, es que estoy en mi refri. No sé. No sé qué voy a comer. O sea, es que voy a hacer hot cakes. Pero, rompenme todos los ingredientes. Y aparte, ponen ellos así hot cakes ahorita. Uf. Vamos a hacer un chocomín. Ahorita vemos qué más. Tacitas bien las orejas. Tacitas bien. Salgamos el chocomín. La cucharas. Están ahí dentro. Una chiquita Oh, ahí estoy yo Dos Una más Una más Vale, media ¿Cantilitas? ¿Alguien? ¿Tú me un chocomín? Si hay un chocomín en este mundo es esto Eso, que eso pase Que no se remuelgan, o sea, llevo dos horas Deberían inventar algo ¿Para qué esto no pasara? Rubén ¿Vuelve, Rubén? ¿Qué pillamos o menos, vean? Eso me da toque, entonces no voy a devolver más Le hace falta bombones Eso sería perfecto Bombones Pero, ahora sí he disfrutado el chocomilk Bueno No estoy opinando la idea de que le falta bombones Es que sería perfecto Ahora vamos a dejar la taza Disculpen ustedes, se les solven Tip Siempre un jugado en hincha el agua A todo plato que usan Porque si no se pera Y cuando lo lavas Imposible Pues ya llegó la hora de la cena Y por acá también Allá está la hora de la tarea Y acá también la hora de la tarea Alex, sí date a terminar Bueno, nosotros vamos a empezar a hacer unos hot cakes Ahorita les voy a enseñar Este, cómo hacerlo Yo los hago en la licuadora Sí, en la licuadora hago la mezcla Y de ahí la paso al sartén Ahorita les enseño Y de ahí Y miren, así queda la consistencia Aquí está No está tan aguada Tampoco está tan espesa Entonces va a quedar perfecto Yo sí creo que los hot cakes Deben tener suficiente mantequilla Para que sepan rico Yo lo que hago Es tomar del botecito Un poco con la servilleta Y ponerlo aquí Así en todo el sartén Para que no se peguen Y también le da más sabor Y después La clave está En no ponerlo tan arriba Y que se haga un circulito Tiene que estar a fuego bajito Y así ya se van Cocinando Mientras tengo unas fresitas Ya lavadas Y las vamos a cortar Así en rodajitas Así en rodajitas Para poderle poner encima A los de Fer De lo regular Le pongo De estos blueberries Pero en la misma mezcla Para que vayan En el mismo Ya integrado En el hot cake Y miren Ahí está Cuando se le hacen Ya esas burbujitas Ya podemos checar Que está bien cosidito De abajo Y lo giramos Y miren ¡Tarán! Este ya está listo Pasamos al platito Decoramos Con unas fresitas Y listo Primer hot cake Salió Miel maple O miel normal Por acá ¿La tarea ya lista? Sí La vamos a revisar Ah bueno Ya está terminada ¿Quieres hot cake también? Sí por favor Oigan Y como también Me faltan sarténes todavía Pues usamos el comal Pero funciona perfectamente Buenas noches El día de hoy Nos dejamos encargadas Hacer hot cakes Esperando claro Que no se me quemen En el intento Música maestro I'm not that In the sand Every night Every night In my dreams I see I feel Here Near Far Wherever You are Jack se cabía en la tabla Pero pues bueno ¿No? Es que me estresa tanto Esa escena Porque es como de A ver O sea Vamos a hacer una prueba Vamos a usar esto como tabla No mejor no Esto como tabla Esta era La Lo que originalmente Era una puerta Y obviamente Existe algo que se llama Contrapeso Tú tienes Una persona Si obviamente Tú la pones aquí En el centro de la puerta Intentas poner a otra Fresa Aquí en la esquina Intentándose subir Aquí Pues obviamente Lo que va a pasar Es esto Y se va a caer Las dos fresas Pero Pero Si tú Dios Am Am Que si como se hace esto A ver Si tú Pones las dos fresas Al mismo tiempo Si las dos fresas En este caso Jack y Rose Las hubieras subido Al mismo tiempo Y quedan aquí En el centro Así Obviamente Esto Ve Contrapeso Nadie lo comprende Vamos a probar El hotel Solo nos queda llorar Porque Jack nos es Igual a tabla Solo nos queda llorar Con la canción Acompáñenme Ahora les va a contar Que lo mejor Que Cinépolis Pudo haber hecho En su vida Fue haber puesto Titanic En su cine Me emocioné De más Vamos a aparecer Otro Bueno Pero el punto aquí Es que es lo mejor Que pudo haber hecho Porque yo ya la vi una vez Y quiero volver a hacerlo Y quiero volver a llorar O sea Es que esta película Es adictiva Para mí Es Es así Mi top De película Desde que tengo como Siete Ocho años De verdad No sé Tanto Que incluso Le llegué a pedir De regalo De Santa En mi carta Y decía Quiero la película Titanic Para verla siempre Porque creo que no está En ninguna plataforma Alguna vez en Netflix Pero ya no No más No sé No sé Y no Gracias.